Los regidores de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara apoyan la construcción de la línea 4 del tren ligero Tlajomulco. Sin embargo, no están de acuerdo en que el dinero que le tocará aportar al gobierno de Jalisco salga de deuda pública. La regidora morenista, Mariana Fernández Ramírez, explicó que Enrique Alfaro es el gobernador que más ha endeudado al gobierno de Jalisco. Por ello, no debe pedir más créditos a pagarse a 20 o 30 años. Nosotros estamos a favor de esta línea que es muy necesaria. Por lo que siempre estuvimos en contra fue contratar deudas como la de 6.200 millones de pesos que era por una reactivación de COVID, que Jalisco fue el único de las 32 entidades federativas que contrató deudas para el tema de COVID y que al final no lo vemos reflejado en una reactivación económica como Estado. Entonces, nada más decir, se presume que sea una línea del tren ligero que ni siquiera del dinero local tal vez haya aportaciones. Hasta la información disponible, para hacer realidad la línea 4 del tren ligero, el gobierno federal aportará 2.000 millones de pesos, el gobierno de Jalisco otros 2.000 millones y los empresarios, mediante una asociación público-privada, invertirían 5.000 millones de pesos. En su gestión, de fines de 2018 a la fecha, el gobierno de Alfaro ha pedido préstamos por 11.450 millones de pesos, lo que significa más de la mitad de los 19.700 millones que tiene de deuda el gobierno estatal. Lo que nosotros queremos decir ahí, esto, lo histórico que ha tenido Jalisco y sobre todo en estos tres años y medio en el tema de la deuda, nos hubiera encantado que las deudas que se adquirieran fueran para cosas que realmente los jaliscienses pudieran palpar, como es el tema del transporte público. Ojalá esta deuda del tren ligero del L4 hubiera sido las primeras deudas, pero es de las últimas deudas. Entonces, estas deudas, si vamos en 11.900 millones de pesos, no se sabe cuánto van a pedir. Podrían pedir 2.000 millones, 3.000, 4.000, ya saben que cuando piden, pues aprovechan la quemada y aprovechan para pedir mucho más dinero. Pero no es que estemos en contra de estas deudas, estamos en contra del manejo financiero que se ha dado al Estado, porque se presume como muy platillo muchísimas obras, pero ni siquiera hay aportación de dinero local. La regidora morenista explicó que el dinero que tenga que dar Jalisco para la línea 4 tiene que salir del presupuesto ordinario destinado a obras públicas. UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.